La hermosa Edith Márquez podría abandonar el proyecto musical por un conflicto que tiene con el director Héctor Martínez. Recordamos que la cantante y el encargado del proyecto de TV Azteca han tenido sus diferencias en dicho reality. Edith Márquez ya no tolera más la manera en que el director de la academia se ha expresado no solo de ella, sino de los demás jueces del show. En entrevista para Grupo Cantón, la bella intérprete comentó al respecto. Hay bronca desde que él dijo que nuestras críticas eran nefastas hace algunas semanas. Nosotros no estamos aquí por nuestra linda cara. Si quieres saber más del tema,